Con el objetivo de mantener el control, gobernabilidad y condiciones de habilidad en el interior del Centro Regional de Reinserción Social Baronil de Cieneguillas, se llevó a cabo una revisión en las instalaciones de este complejo penitenciario. El procedimiento de revisión desarrollado en este centro, el cual fue supervisado por visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, estuvo apegado a la ley, prevaleciendo en todo momento el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, a través del cual se busca detectar la existencia de cualquier objeto o sustancia prohibida que pueda poner en riesgo la integridad física de las personas privadas de su libertad, la visita y el personal de penitenciario. El resultado de este procedimiento consistió en el aseguramiento de tres celulares, tres prendas oscuras, una gorra oscura, seis cables USB para cargar teléfono celular, tres objetos contundentes de madera, 19 pipas, un perchero con doble fondo, siete candados, 15 puntas, cuatro trozos de espejo, un CD, una base de cemento y una cacha de madera para punta. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, informó que las revisiones serán continuas y sorpresivas a fin de mantener el orden interno.